Comerciantes del Mercado Municipal Rigoberto López Pérez de Ginoteca ya se encuentran listos para ofertar una gran variedad en ropa y calzado a toda la ciudadanía del campo y la ciudad que buscará su estreno navideño. Así lo dio a conocer el comerciante Ronier Joel Ruiz de Tienda Andrea. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de este amplio noticiero, ¿verdad? Bueno, nuestra tienda se llama Tienda Andrea. Estamos ubicados en el Mercado Municipal de Ginoteca, frente a la Terminal Norte. Nosotros ofrecemos lo que es todo tipo de zapato nacional para damas, para caballeros, para niños, sandalia en general, sandalia de tacón, sandalia baja, pantalones, de todo tipo de pantalón. Le ofrecemos pantalón económico desde 250 Córdoba, 500 Córdoba, 600 Córdoba. Absolutamente todo lo que las personas necesitan para su estreno, para el 24, para el fin de año, para el niño, para la niña, para la dama, para nuestras madres, zapatos para señora. Ahora, ofrecemos una amplia gama. Hacemos la invitación a toda la población ginotegana a visitar nuestro centro de compra, el centro de compra más grande de todas las ciudades de Ginoteca. Es el Mercado Municipal de Ginoteca, donde le garantizamos calidad de nuestros productos y le garantizamos buen precio. ¿Pantalones tienes de todo tipo? La tuba esteliana que le cuestan 2.000 Córdoba. El Mercado Municipal de Ginoteca impulsa bastante la economía en este departamento. Usted, como comerciante, ¿qué esperan para esta temporada? Bueno, sí, nosotros somos, verdad, el eje central de todo nuestro campesino, el eje central de todos nuestros municipios. Toda la población, verdad, que sale de nuestro municipio visita el centro comercial, que es nuestro mercado municipal. Y, pues, esperamos tener amplias ventas el fin de año, el 24, verdad, la Navidad. Y, pues, la gente nos visita mucho igual cuando viene la temporada escolar en enero. Toda la gente del campo, nuestra gente de la ciudad, mucha gente de la ciudad también visita el mercado municipal. Esperamos tener excelentes ventas el fin de año. También en este populoso centro de compras, ya los comerciantes se están alistando con descuentos y promociones para recibir a los padres de familia que buscarán zapatos y uniformes escolares para el regreso a clase 2023. Recordemos que ya viene, prácticamente estamos en la temporada escolar 2023, estamos a pocos días. Ya anunciaron la fecha escolar desde el inicio de año que inicia en enero. Y, pues, tenemos todo, absolutamente todo lo que es para uniformes, pantalones, buzos escolares, camisas escolares, tobillera, zapato colegial, le ofrecemos las mochilas delta, las mochilas toto. Tenemos una amplia variedad de productos. Invitamos a toda la población en general a que visite el mercado municipal. Tenemos una buena atención, contamos con la seguridad. Nuestra Policía Nacional, todo el tiempo cuidando, permanente las 24 horas del día. Vengan al mercado sin miedo, aquí no se les va a robar nadie porque nuestra policía cuida, verdad, a la población y les brindamos buen precio, buena atención. Desde Higinoteca, les informó Elvin González.